Este fin de mes, las personas que cobran sueldo mínimo o jornal mínimo por día deben recibir un 10% más en sus haberes. El Ministerio del Trabajo ya reglamentó el decreto que aumenta el salario mínimo y el monto quedó fijado en 1.824.000 guaraníes, mientras que las personas que cobran por jornada de trabajo deben recibir unos 70.000 guaraníes por día. Además, se elaboró una lista del salario piso para varios trabajos, lo que significa que si una persona se desempeña en ese cargo y cobra menos, puede denunciar la irregularidad ante el Ministerio del Trabajo. Según la lista publicada por la institución, un albañil como mínimo debe cobrar 2.050.000 guaraníes, un mecánico 2.047.000 guaraníes, un zapatero 1.845.000 guaraníes, un carpintero 1.844.000 guaraníes y un chofer de colectivo 2.250.000 guaraníes, entre otros. Estos montos no afectan a las personas que están cobrando más que el monto estipulado según la ley.